Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Buenos días gente, buenas tardes, buenas noches en el pleno del día que hayas hecho click De verdad muchísimas gracias por estar por aquí y en este caso vamos a ver a Moira que me la han tocado De verdad me han tocado bastante, pero me han reducido la salud, recordad que han reducido a varios De 150 a 125 y en este caso lo bueno de Moira es que el daño, su rayo biótico le han aumentado a 65 El disparo secundario es el de justamente el que hace daño para que lo sepáis De 60 a 65, o sea que aún encima la han bufado más Así que dicho esto, no, con la abierta no Vamos por función, vamos a ver que tal que se nos da con Moira Porque para mí esto es un buceo y mira que yo la veo bastante fuerte A ver que skin me pongo Mira me voy a poner la de Lilith, hace tiempo que no me la pongo y a mí me gusta mucho esta skin también Así que vamos a ello, vamos a Blizzard World gente A ver como nos desenvolvermos con nuestra querida Moira Moira te elijo a ti, bueno Lilith te elijo a ti Porque es Lilith ¿De quién es esta skin? Esta skin está inspirada en... En una... En... De hecho... Es que si eso lo digo Pero está inspirada En el villano De otro videojuego también de Blizzard Que me lo dejen en el comentario si lo sabéis Y de paso os doy un corazoncito gente Todo mi amor para vosotros De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Vale Ah por cierto Con ella no sé si se aprecia A ver No sé si se aprecia Creo que No sé si se aprecia o no las llevo aquí No, no las llevo ¡Qué rabia! Pero tengo su... Su arma Vale Su arma me refiero a su... A ver Espérate que me vaya Vale, uno menos Espérate Ay, mierda Lo he matado antes Vale Vale ¡Hala! Vale Otro Ok Eh Hay uno por ahí Por si aparece por ahí Ay, mierda Perdón No le he puesto bien Vale Eh What Pero si estaba Estupenda Vale Espérate Que te... Que te tengo que ir por ti Es que tío Es que... Ramatra No pasa nada No pasa nada Es que no... Menos mal que spawneamos aquí Cerquita Vale Espérate que me lo matan Mierda Me lo han matado Ah no, no me lo han matado Ahora sí Epa No pasa nada Yo voy yo sola Ok Tío, me estoy peleando Con esta Ahí está Voy, voy Vale Vale Ahí vamos Vale Vale La he tirado La he tirado bien Eh Eh, eh, eh No he podido No he podido Mierda Hola Me ha tirado el... La granada esta de... La dinamita Bueno 1207 3 Ok Vamos allá Gente Vamos para allá Mi esencia se ha reformado No he podido Espérate Yo me caigo por aquí Eh Eh Oye, oye, oye Me voy, me voy Eso es Vale Guapo Ahí está Eh, 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 eh Me ha podido Tío, agruparse un poquito Por favor Me lo matan Me lo matan, me lo matan Me lo matan Eso es Ok Si yo le doy ahí Me lo tira para acá Por si acaso Espérate Necesito Que es que si no Me lo matan A este Ay, mierda Me he movido sin querer Vale Tío, es que no puedo tanto, eh El otro me venía Vale Ok Bastante bien, eh Bastante bien Tío Nueve con el Con el biótico Con el que nos han bufado Puedo tirar un poquito por allí Vale 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 Voy, voy Vale No puedo, eh Venga, va Vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí No Lo gorrito Uy Me he librado No sé cómo me he librado Bueno Me he librado De un momento Pero del otro no Ok Venga, va Lo conseguiremos Espérate, espérate Yo me he dejado ahí Tío, ¿por qué no la he tirado? Ahí Venga Es que me ha dejado ahí Que me ha dejado ahí Me ha dejado tonta Contra la pared, gente Vale Vamos a tirar para adelante Y ahora se me ha ido Para el otro lado No llego No sé para qué haces eso De verdad No Mierda De verdad Tengo que No encontraba Al Al Cassidy Hay que ir a por el Cassidy Vale Es nuestra Es nuestra Orbita Vale 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 Ok 16, 7 y 6 veces 4 mil y 3 3 mil de daño Sí, sí Este lo ha hecho Bastante bien Ok Alá Ahí me ha matado Bien Me ha gustado Y aquí Otra vez Lilith Toda poderosa De hecho La skin Se llama Como El Héroe Bueno El villano De esa De ese videojuego Vale Ok Ya quedan bien poquitos También deciros otra cosa Vale Hemos hecho Tracer Hilari Juno Vamos El parche A ver Vamos Diva ya Orisa También Dale Me falta Zarya Hanzo Junkrat Sujong Sombra Y Tuhon Vale Entonces me quedan estos Vale Bueno ya lo miraremos Gente Deciros una cosa Discord Voy un pelín lenta Porque lo estoy haciendo Otro Completamente Nuevo Vale Estoy metiendo Ya la moderación De los bots Yo creo que Que Tres Cuatro días O incluso la semana Que viene Ya por lo menos Podréis entrar Lo anunciaré Para que podáis Entrar Y Aunque siga Yo tocando Cosas del discord Pero creo que ya Podemos Conversar También Por ahí Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao